El Valle de Guadalquivir El Valle de Guadalquivir ha sido cuna del caballo andaluz durante siglos, una de las razas más hermosas y míticas que existen en el mundo. Los campos de Almuzara fueron asientos de la ciudad palatina de Meina Sahara primero y de esas reales después. Y actualmente galopa nuestro producto el caballo andaluz en el campo y la doma que pretendemos recuperar el manejo tradicional en una yeguada de caballos españoles y en una ganadería de reses. La yeguada de Muzara nace en 1997 de mano del actual ganadero y adquiere productos de la línea de Martínez Boloy, que es una de las ganaderías más antiguas que existen actualmente. Todo lo que tenemos es pura raza española y a ello le debemos que en este enclave nace y tuvo el origen la cría de nuestro caballo español. Lo que se encuentra es algo sobre todo muy auténtico, el manejo en el campo con el ganado, tanto con las vacas y el toro, el apartado, el encierro. Le hacemos mucho de doma de alta escuela, que para lo que nuestro caballo parece súper dotado. Trabajo a la mano, luce mucho que la guitarra espontánea surja al movimiento del caballo. También hay otro formato que es más folclórico, digamos, que ya el caballo es el baile con la flamenca, todo con música en vivo y mucha faena de campo con el caballo español, que es muy idóneo para la vaquera y que viene, le llega y se va viendo visto el lado de verdad de una ganadería y yeguada de caballos españoles. Córdoba es esencial en la historia de nuestro caballo pura raza. Conocer su yeguada es un privilegio único. Lo que hemos podido disfrutar en el día de hoy ha sido una pincelada de lo que podréis ver en vuestra futura visita a la finca Muzara. ¡Gracias!